Mi nombre es Tony Quintero y soy el vicepresidente comercial de Terpel. Y les quería contar que Satélite es lo que hace que Terpel no sean puntos de 20 aislados en todo Colombia, sino que seamos realmente una sola red. Eso es lo que nos permite atender personas y no carros. Somos los únicos en la categoría que estamos interconectados entre La Guajira y Leticia, entre Arauca y El Chocó. Con eso, beneficiamos a los transportadores y a esos conductores que día a día están transitando por las vías de Colombia. Satélite ha permitido que Terpel sea uno convertido en 2.000 estaciones en todo Colombia. Es un programa que ofrece un conjunto de beneficios de valor agregado a clientes que poseen flotas de vehículos. Básicamente lo que viene haciendo Terpel hace 10 años es innovando en sistemas de control de suministro de combustible en nuestras estaciones, permitiendo a nuestros clientes que van día a día a las estaciones de servicio, controlar la flota de vehículos en nuestros puntos de venta sin necesidad de que ellos tengan efectivo. Nos enfocamos en tres valores agregados fundamentales. El primero es control, el segundo es información y el tercero es red. Lo que más valoro de Terpel es el acompañamiento permanente en todo tipo de eventualidades, contingencias o simplemente acompañamiento en el servicio. El control, la capacidad de desarrollar alianzas estratégicas a gran escala, las posibilidades que tenemos de crecer juntos, consideramos que en Colombia es el partner ideal para nuestras operaciones. Los beneficios de pertenencia al programa Terpel, principalmente la página web, donde puedo controlar todas las entradas, salidas y consumos de toda la flota a nivel nacional. Terpel, principalmente la página web,